El primogénito de Erika Buenfil conoció finalmente a su padre. Hijo es un adolescente que merece respeto, que se llama Nicolás Buenfil. Ernesto Cedillo Jr. nunca se quiso hacer responsable de su hijo Nicolás. Lo único que puedo decir es que con los hijos no, con mi niño no. La conocida reina del TikTok, Erika Buenfil, volvió a ser noticia, y no precisamente por su carrera actoral, ni mucho menos por el cuidado de su hijo Nicolás, quien justamente fue fruto del romance que ella mantuvo con Ernesto Cedillo Jr. Nunca me dijo que lo quería conocer, hasta más grandecito. Recordemos que desde finales del año 2021, la actriz de vencer la ausencia, ya había señalado que no guardaba ningún tipo de repartimiento hacia su expareja, y que incluso ella apoyaría a su hijo Nicolás para buscar y conocer a su padre. Ya se conocieron y yo no estaba, curiosamente. Pero ahora todo indica que esta famosa actriz está viviendo un gran momento, y es que precisamente ese particular cambio de ánimo, se dio entonces cuando el conocido Ernesto Cedillo Jr. estuvo dando la cara como padre de su hijo. Me entra una llamada y me dice, mamá, me estás tratando de contactar, que me quiere conocer. Y es que justamente este era un secreto muy bien guardado por la actriz Reggio Montana, pero parece que algunos chupitos le estuvieron soltando la lengua, y entonces estuvo revelando que ella ya ha tenido contacto con el hijo del expresidente, y hasta el número del menor de edad se lo estuvo dando. Porque iba a ser el cumpleaños de Nicolás. Le dije, tú pide, le pido. Y aunque el hijo del expresidente mexicano no se reúne muchas veces con su hijo, lo cierto del caso es que sí le da algunos regalos costosos y también un dinerito extra. Y se toma una foto y lo primero que hace es presumir a su escuela. De hecho fue la propia Erika Buenfil la que a través de una entrevista estuvo platicando de cómo fue este primer encuentro entre padre e hijo, asegurando que se había dado en su propia casa y que ella no había podido estar. Se tienen que conocer solos y se tienen que reclamar solos. También se dice que hasta este momento Nicolás ha tenido contacto con sus hermanastras, y además también aseguran que las hijas de Ernesto Zedillo Jr. también son idénticas a su hijo Nicolás. Para él fue algo muy bueno, Isa. Finalmente Erika Buenfil también estuvo asegurando que este particular encuentro entre padre e hijo le sirvió entonces a su hijo Nicolás para tranquilizarse. Y además este pudo mostrarle a sus amigos quién era su papá y asegurar que era un hombre real. Incluso desde diciembre del año 2021, Erika Buenfil ya había explicado entonces qué iba a ser ella cuando su hijo Nicolás quisiera buscar a su padre. Y la conocida protagonista de Vencer al Pasado estuvo entonces hablando sin ningún tipo de tapujos de cómo ella actuaría en esa situación, revelando incluso todos los planes que ella tenía para ese día. Sin embargo, meses después estuvo revelando que en efecto dicho encuentro había sido muy similar a lo que ella había pensado, ya que se trataba únicamente de una relación entre padre e hijo donde ella realmente no tenía que figurar en la relación con su expareja. Recuerda que si te gustó este video puedes seguirnos dándole clic acá arriba y así formarás parte de nuestra comunidad. Nos vemos en la próxima ocasión.